y hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a otro vídeo de su canal adrián gamer en esta vez con una colección de juegos capcom para tiger arcade esa sería la colección de capcom para tiger arcade versión 2 bueno como aquí vieron al principio les traje juego de armored warrior un juego ya clásico de las retroarcalde que tal vez muchos conozcan tal vez algunos otros no como por ejemplo en mi caso yo no lo conocía yo lo confundía con el de cyborgs pero ya porque no es el mismo pero pero es muy bueno este juego te lo recomiendo lo he estado jugando me gusta mucho el género plataformero también tiene un poco de chute un poco de golpes porque en un poco de fighting muy bueno este juego la verdad te lo recomiendo cyborg también otro juego muy muy clásico que es decir la verdad ya lo conocí lo conocía porque ese mismo personaje sale en marvel versus capcom y yo desde ahí me intrigó mucho que se sabe más quién era y hasta que descubre este juego muy bueno en tu época estos juegos en los 90 guau era lo máximo así que muchos de ustedes yo sé que son nostálgicos y les gusta esta clase de juego así que por eso le traigo esta que es la segunda parte de los juegos capcom la colección si llega a faltar algún otro juego que ustedes digan oye pero faltan más juegos de capcom acá abajo en la descripción te voy a dejar un link donde te mandará el primer vídeo que hice donde contiene muchos juegos más de la placa capcom para tiger arcade y son juegos más conocidos claro que eso así que te lo voy a dejar para que completes tu colección este juego es el de calabozos y dragones también un juego un juego muy bueno la verdad plataformero tipo rpg muy bueno la verdad he visto algunos comentarios de que muchos personas no les gustan los juegos de arcade que se le hace algo tonto y de un lado hacia otro adelante hacia atrás cuando ahora los juegos en 3d de android son mucho mejores pero bueno lo único que le puedo decir ese comentario es que amigo estos juegos son los que hicieron gamers a todos los que sabemos de juegos o sea esto es algo los clásicos no los puedes hacer a un lado los clásicos nunca pasan de moda así que los clásicos son muy buenos a mí también me gustan los juegos actuales de android pero como como les vuelvo a repetir no podemos dejar nuestros orígenes a un lado el juego de dark stalker también se los traigo de hecho este vídeo iba a ser la colección de dark stalker pero quise traerle algo más a ustedes así que por eso lo completé con otras rooms del capcom recuerda que si también quieres la room de capcom sport club te voy a dejar el link acá abajo en la descripción entre algunas otras room de capcom que he subido independientes espero que también les guste mucho este juego de dark stalker que es un juego muy divertido plataformero y de peleas de arcade la verdad que yo recuerdo muy bien este juego y al igual que el de night warrior es como una secuela de dark stalker está este juego de dark stalker que salieron varias versiones y la verdad que este de night world es uno muy bueno la verdad contiene algunos otros personajes y como ya saben a lo que nos tiene acostumbrados capcom que siempre de su calidad de juego y audio es muy buena así que en esta colección también te vas a descargar este juego ya saben que yo se los voy a dejar acá abajo en la descripción por enlaces individuales para que ustedes descarguen los juegos que más les guste o igual si quieren descargar todos ya saben que se lo voy a dejar por mega para que si no lo quieren descargar simplemente los importe bueno el juego de punisher quien no conoce el juego de punisher amigos la verdad que si te haces llamar gamer debes de conocer el juego de punisher ya que es un juego muy bueno y uno un personaje favorito para muchos del mundo de marvel este juego te lo recomiendo a pesar de que tiene temática al estilo de cadillacs and dinosaurios y es plataformero igual también tiene lo suyo es muy bueno así que te lo recomiendo y también quisiera recomendarte la historieta de punisher vence al mundo marvel o punisher asesina al mundo marvel muy buena también te recomiendo yo sé que eso no tiene nada que ver con los juegos pero hablando de punisher salió el tema así que te la recomiendo ring slam master destrucción un juego muy bueno la verdad también es de lucha libre me recuerda mucho al juego de wwf para emulador mames que tal vez más adelante lo traiga muy muy bueno también este juego me gusta porque no sólo son los clásicos movimientos de lucha sino que también sacan poderes como tipo de street fighter y no fighter y eso es lo que hace para algo muy particular este juego la verdad eso es lo que más me gustó entre algunos movimientos divertidos que también tiene algunos movimientos agresivos me gusta simplemente me gustó espero que ustedes también le guste este juego de slam master y claro no podía faltar un juego de street fighter en una colección de juegos capcom que sería una colección de juegos capcom sin un juego de street fighter así que te traigo uno de los más clásicos que ser street fighter 2 ya conocido por muchos de todos nosotros así que bueno vamos a seleccionar en esta ocasión a riu como lo pronuncian muchos pero bueno aquí no voy a poder jugar muy bien ya que estoy grabando con una mano y estoy jugando con la otra muy difícil así que puedo espero que puedan comprender eso que porque en algunos juegos de pelea no no jugué muy bien ya que como lo vuelvo a repetir estoy jugando sólo con una mano y grabando con la otra eso es algo muy complicado creo que necesito un asistente próximamente a lo mejor y hago un casting aquí en el canal para ver quién quiere ser el asistente de adrián gamer y bueno amigos este fue el último juego que es el dark star que también vampire sabio y el otro es vampire revenge así que espero que les guste mucho esta colección amigos y yo los ando viendo en un próximo vídeo pasen el chico bye